Hola 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 ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero Que estés Súper 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 Bien En el video de hoy Te traigo Palabras Detonantes Pero Antes Te voy a pedir Que si te gusta Mi canal Te suscribas Y le des Like A este Vídeo Dicho esto Vamos Vamos a empezar Con las palabras La primera palabra Que tengo para ti Es una palabra Que me han pedido Bastante Tanto aquí como en TikTok Toc Yes Chocolati 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 Chocolaté 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 ¿Vosotros que sois más de chocolate blanco o negro? A mi la verdad que me gustaban los tobos Pero yo creo que es negro porque blanco ya es mucha azúcar No es chocolate realmente La siguiente palabra que tengo para ti es crocante 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 A vosotros os gusta el chocolate O chocolate crujiente A mi me encanta, sobre todo en helados La siguiente palabra cosquillosa es Deseo 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 Que yo la vi cuando era más adolescente Y me encanta De hecho, otro día en el trabajo estaba pensando Que haría yo si tuviera las velas Las 16 velas que tiene Debbie Ryan para soplar y cumplir testigos No sé qué pediría la verdad Creo que un poquito de estabilidad En plan, estabilidad, tener una casa No sé, algo así No tener que vivir en un piso compartido donde hay ruido Eso sería bastante guay La siguiente palabra es Trujit 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 La siguiente palabra es en inglés, pero me parece muy cosquillosa y es lollipop. Lollipop 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 Lollipop